Hola, hola, un saludo para todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a nuestra sesión de análisis en vivo por Facebook a las 8 de la mañana. Me disculpan, empecé 5 minutos tarde, pero es que Facebook, cuando no es que es el navegador, es que es el cookie, es que es el que no es qué, pero bueno, ya me tocó descargarme otro mochila, porque no me dejaba trabajar. Miren que acá me decía que mi navegador no soportaba la vaina, y bueno, mejor dicho, una verdadera mamera el Facebook, que cambia todo esto. Pero listo, ya estamos aquí en la transmisión. Vamos directamente acá a lo que realmente nos interesa, ¿listo? Bueno, bienvenidos, vamos a empezar a trabajar esto. En un segundito yo vuelvo de análisis, tenía restos de cosas abiertas, porque no me funcionaba, pero bueno, ya me funcionó. Ahora sí. Bueno, hoy es 13 de mayo del 2020, vamos a revisar lo que son las noticias. Bueno, yo no me sigo mucho en esto ya, pero esta semana, impacto alto. Y en miércoles tuvimos Producto Interno Bruto. En la noche tenemos tasa de desempleo y cambio en el empleo de Australia. Como ustedes pueden ver, negativo, como todos los países, ¿no? Ustedes han venido viendo el dólar canadiense en Europa, en todo lado, en Nueva Zelanda, creo que también hubo cambio. Y obviamente, pues, por todo esto del coronavirus y esta vaina, se han perdido muchísimos empleos. Entonces, la tasa de desempleo aumenta y el cambio en el empleo, pues, se ve bastante negativo. El 5.900 pasa a menos 575.000, es un desempleo bastante bárbaro, ¿no? Y después, pues, ya no tenemos noticias, así que no digan que muy, muy importantes. Bueno, acá va a poner el navegador para poder ver sus preguntas. Y aquí, buenos días, Eduard, buenos días. Listo, aquí estamos. Bueno, voy con Libra UD, marco de tiempo diario, ya cierro esto. Libra UD en el marco de tiempo diario, luego bajista. Como ustedes ven, pues, lo que tendría yo que esperar es que el precio retroceda a la zona relevante para mí. Miren que, de momento, si yo trazo acá un Fibonacci del punto alto al punto bajo, pues, voy a encontrar que el precio se encuentra lo suficientemente lejos a la zona que yo estaría esperando el retroceso. Entonces, me pasé a 4 horas a buscar aquí un pequeño retroceso para ver si podía entrar en este pedacito. De arriba a abajo y el precio tampoco llegó. Entonces, yo ya finalmente quito esto, quito este Fibonacci. Regreso al marco de tiempo diario. Y necesito una vela verde o algo que me pueda mostrar si el precio va a comenzar a hacer una corrección o no. De momento está bastante lejos, yo sigo. Sí, miren el Libra Yen. El Libra Yen estuvo bastante interesante. Ustedes pueden ver aquí. Déjenme, yo voy a mirar aquí esta vaina. Déjenme un segundo. Esto me tiene loco. Ventana, manera de compartir. Voy a hacer una ventana. Ok. Sin permitir. Esto me pregunta mil cosas, mano. Bueno. Ok. Déjenme un segundito. Con esto para acá. ¿Cómo puedo ver? Ay, Dios. Ok, ahí está bien. Bueno. Entonces, miren el Libra Yen. El Libra Yen fue interesante. Hizo un movimiento bajista. Sí, en ese movimiento bajista. El precio hace el patrón W, mínimo más bajo. Yo trazo el pibro de arriba a abajo. Y espero que llegue al 6178. ¿Qué sucedió? El precio no llegó al 6178. Miren que no alcanzó a llegar. Y comenzó un descenso. Yo quito esta línea de contratendencia. Y espero que sucede. Por ahora no tengo nada. Si el precio llegase acá, pues sería otro cuento. Pero por ahora no llega. Entonces yo sigo. Este lo tengo exactamente igual. Estoy esperando a ver si retrocede. Está lento. Miren el movimiento LibraCat de los últimos cuatro días. Uno, dos, tres, cuatro días. Pegado. El precio no se mueve. Hay una lucha interesante para este nivel de soporte. Si el precio retrocede acá o continúa su movimiento. Se pone chévere. Miren aquí LibraDolar. Lo estaba también esperando después de la ruptura. Acá en el 6178. No llegó. El precio continúa. Hágale. Perfecto. Todo bien. Vengo aquí. Miren el LibraNeozelandés. Como sí se pone bien bonito. El LibraNeozelandés rompe. Y yo aquí voy a terminar de trabajar el FIBO. En este punto. Buenos días David Pobea. Claro que sí. La idea es esperar a que llegue aquí el 6178. Todavía no llega. Entonces pues cuando llegue se pone interesante. Porque en el momento que llegue. Yo me bajo un marco de tiempo más pequeño. Y le trazo la contrapendencia. Pero cuando llegue. Todavía no ha llegado. Entonces ni para qué me pongo a buscar lo que nadie me ha perdido. Entonces ya tengo esta que está cercana. Cercana. Ahí yo es dólar en su movimiento ahí natural. Pegado. Miren esto. Dollar Yen. Esto es algo interesante. Hola Luis. Aquí estoy. El precio viene acá a la parte superior. Topa. Y luego comienza un descenso. No conecta con ninguna línea de tendencia. Y lo sigo. El dólar franco es una posición que me deja en strike. O sea no me activa la orden por casi nada. Ustedes ven el movimiento. Me hace una zona de resistencia importante. Viene casi a topar la línea de tendencia. Me quiebra la línea de contratendencia. Le trazo otra para confirmar adicionalmente. Lo que podría suceder. El precio me rompe también esta línea de contratendencia. Este era el último mínimo de referencia. También se lo lleva. Me está mostrando que el movimiento es bajista. Yo simplemente espero el retroceso. Y por eso trazo el pido del punto alto al punto bajo. ¿Sí? Y en el retroceso. En el 6.1.8 y 7.8.6. Si yo veía el gráfico de líneas. El punto de mayor conexión era este de aquí. O era el único que estaba. ¿Ven? O este de acá. Entonces. Yo me voy. Yo pude haber colocado aquí. ¿Sí? Pero yo puse en el 7.8. Porque tenía estas dos conexiones. Y teníamos conexiones acá atrás. Miren lo que pasa. Ahora la gente me dice. Ah pues lo hubiera puesto aquí. Claro. Si yo voy a saber que me siento. Entonces miren lo que pasó aquí. El precio le faltó. Creo que fueron cuatro pips. Para que me activara la orden. Me paro en el máximo. Cuatro. Cuatro. Cinco pips. Bueno. Ahí para que me activara la orden. Y el precio arranca. Con buena velocidad. Casi que derechito al menos 27. Es un strike. En este momento lo quito. Porque no se activó. Y. Regreso nuevamente a mi gráfico diario. Observar que podría suceder. En este caso. Yo me podría fijar en una cosa como esta. Que es un movimiento bajista. Yo ya quito este pibonacci. Quito esto y quito esto. Me enfoco nuevamente en el principio. Patrón W. Era buena entrada. Ahora tengo que esperar que haga un máximo. Un mínimo más bajo. A ver si podemos tomar un nuevo trade. Por el momento no hay nada aquí. Para mí. Obviamente. Y eso es una cosa que yo quiero que ustedes entiendan. Si yo digo que no hay nada. Si yo digo que no hay nada. Es para mi sistema. Para lo que yo estoy usando. De hecho. Muchas personas piensan. Que hay un solo sistema en el mundo. Que es que esto es lo que funciona. Que es que hay alguien que ya tiene la piedra filosofal. No. Eso es mentira. Si. Todos los sistemas funcionen. Mientras te brinden una ventaja de probabilidad. Frente. A. Al mercado. No es nada más. Yo mi sistema. Como ustedes ven mi sistema. Yo se los voy a mostrar aquí. Mi sistema me indica la entrada a perfección. Entonces. Si ustedes ven. El gráfico semanal o diario. En mi marco de tiempo principal. Y en H4H1. Tiene que pasar una cosa como esta. Tiene bajando. Porque este ya está. Es de lo que siempre he hablado. Esto es un cambio de dirección. En hombro cabeza a hombro. Esto es una gráfica bajista. En patrón W. Y este. Por acá está el otro. El hombro cabeza a hombro invertido. Si el gráfico no está formando esto. Para mí no hay entrada. Sencillo. Ah. Hay personas. Miles y millones de personas. Que pueden utilizar diferentes estrategias. Con diferentes mezclas. Y les puede dar entrada en todo momento. Digamos. En mis estudiantes. Hay una cuestión muy repetitiva. Y es que. ¿Lo puedo utilizar en gráficos de 5 minutos? ¿Lo puedo utilizar en gráficos de 1 minuto? Claro. Utilícelo. El mercado es fractal. Funciona. Ahora. Tiene que hacer el backtesting. ¿Por qué? Porque el backtesting que yo he realizado. El trabajo que yo he realizado. Y todo lo que yo hago. Lo hago en diario. H4. H1. Diario. H4. H1. Entonces. ¿Qué pasó? Si ustedes ven aquí. Si ustedes ven aquí esto. Cuando empezamos a trabajar. Lo que fue el principio de año. Normal. ¿Qué pasó aquí? En marzo. En marzo. En marzo tuvimos un problema. El berraco. Digo. Tuvimos un problema. Realmente el problema fue mío. El problema fue mío. Porque. Yo aquí. Me dejé. Llevar. Por lo que no me tenía que dejar llevar. ¿No entienden? Entonces. ¿Qué era? Empecé a pensar que por. La cuestión del coronavirus. Era. Es mi primera pandemia. O sea. Yo apenas tengo 30 años. Es mi primera pandemia. Yo pensé que el sistema podría fallar. Y me entró miedo. Por eso. Y no tomé muchos trades. Y miren lo que sucedió en marzo. No. No. No fue un mes muy ganador. ¿Sí? Terminé sumando alguito. ¿Sí? Alguito creo que fue de 2%. Pero. No fue el mes más ganador. Ah. Aquí está. Marzo. 2.25%. Y miren lo que pasa. En abril. Cuando vi que no se podía. O sea. Que yo dije. No. Igual. Funciona bien. O sea. No pasa nada. No tomé muchos trades. Que sí pude haber tomado. No los tomé por miedo. Dije. No. Pues de hecho. Funciona muy bien el sistema. De todas maneras. Con pandemia. Y cuando todo. Dije. Esto es a prueba de pandemias. Y en mayo. En mayo cometió un error. Garrafal. En abril. En abril cometió un error. Garrafal. ¿Cuál fue el error. Garrafal. El error. Garrafal. Fue que. Como dije. Esto funciona. Sí o sí. Con pandemia. Con invasión extraterrestre. Con todo. Metí 32 operaciones. En abril. Cosa que nunca había hecho. Ahora no fue el miedo. Sino que fue para el otro lado. Me dejé llevar. Y metí más. O sea. Yo me le tiraba un tren. ¿Y qué sucedió? Pues muchas operaciones. Fueron a break. Y muchas operaciones. Y al final terminé perdiendo 2.54%. Esa es la pendejada más grande. Entonces. Nosotros. Como seres humanos. Y traders. Y lo que quieras. También nos da miedo. También tenemos incertidumbre. También. ¿Me entienden? O sea. Cuando se enfrenta a una cosa nueva. Obviamente. Ese tipo de cosas le pueden afectar. ¿Qué dije en mayo? En mayo dije. Bueno. Ya esto funciona muy bien. O sea. Yo lo único que tengo que hacer. Es enfocarme en mi análisis técnico. Y ya. No es nada más. No me voy a poner a dar vueltas. Voy a seguir usando mi sistema. Haya pandemia. Haya invasión extraterrestre. Haya lo que sea. Yo solamente voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho. Con lo que he conseguido buenos resultados. Y observen lo que sucedió ahorita en mayo. Ya. Llevamos 2 semanas de mayo. Y. Pa. Ahí mismo el crecimiento se empieza a ver. Desde el primer día. Pum. 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 Una parecita más la que tuve. Pum. 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 Volvo ahí para arriba nuevamente. Ya más. Yo lo llevo 6.67%. Cierto. Entonces. En este momento. Hay operaciones abiertas. Aquí están los pips de ganancia. Bueno. Estas dos van corriendo. Eurodólar y hasta de no dólar. Es muy bonito. Poder. Poder aprender de todo esto que sucede. ¿Me entienden? Muchas personas creen que se las saben todas. Y que ya la hicieron. Y que tienen el futuro asegurado. Porque saben trazar una línea de tendencia. Y realmente. El trading va mucho más allá de eso. Entonces. Me pasa a mí. Le pasa a cualquiera. Todos somos seres humanos. Nos entran dudas frente a las cosas nuevas que suceden en el mundo. Pero. Pues. Lo importante no es lo que sucede. Sino nosotros como lo afrontamos. Aprendí de esto. Porque es que como dice J Balvin. Si paro de estanco. Y. Y bueno. Afortunadamente. Fue rápido. Me costó un mes. Dos meses de aprendizaje. Ya sé que funciona con pandemias. Invasiones extraterrestres. No hay ningún problema. Y seguiré trabajando. Sé que ante cualquier situación económica mundial. O lo que sea. Pues entonces. Vamos a tener. Buenas. Posibilidades de seguir trabajando. Así sea que se te dé una sola operación. Porque el mercado está enrangado con tu sistema. Pues espérate a que esa sola operación. Sea la que te resuelva. Porque si tú te sales del sistema. Ahí es donde se cometen los errores. Pues miren. Aquí me salía el sistema por miedo. Me salía el sistema por euforia. Y entonces. Ahí es donde no se ve buena rentabilidad. Y voy a volver a lo mismo. Normal. No importa lo que esté pasando en el mundo. Y miren. Inmediatamente los resultados vuelven a aparecer. ¿Listo? Entonces. Aquí. La importancia. Para mí. De seguir el plano. La importancia de seguir el plan. Para los nuevos. Ustedes saben que pueden encontrar todo esto. Además los pasos de la estrategia Fibro. Y toda nuestra zona de descargas. Completamente gratuito. ¿No? Aquí está la estrategia. Completamente. Desarrollada. En nuestra página web. Y la zona de descargas. Pues ustedes van a nuestra página web. Y aquí van a encontrar en la empresa. Nosotros. La zona de descargas. Que está aquí al lado del cachetón. Que estoy yo. Descargas. Y aquí van a encontrar. La configuración del Fibro. Los pasos de la estrategia Fibro. La plantilla de probabilidad. Los patrones. ¿Sí? Van a encontrar. Las figuras de las entradas. Que les mostré ahora. Van a encontrar. Los patrones con el Fibro. Fibronachi. Van a encontrar absolutamente todo. ¿Sí? Completamente gratuito. Para que ustedes lo puedan utilizar. Bueno. Entonces. Ahí ya les mostré. Cómo está la vaina. ¿Sí? No es que sea milagroso. Por eso es tan tan. De cada persona. ¿Listo? Bueno. Siguiendo con el análisis técnico. Que es solamente una de las cuatro cosas. Que necesitamos en el trading. Aquí está el precio de Nuskat. Nuskat de línea de tenencia. Está tocando 61.8. Cuando ya el precio llega ahí. Yo que tengo que hacer. Miren que ya regreso a este punto. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente. Voy a quitar esto. En una línea de tendencia bajista. Voy a trazar la línea de contratendencia. Y no solamente se tiene que romper la línea de contratendencia. Tiene que hacer un bajo más bajo. Como me lo indica el sistema. Por ahora no lo ha hecho. Si hace un bajo más bajo. Pues nosotros lo que tendríamos aquí sería un hombro. Cabeza. Y hombro para tomar el trade. ¿Y por qué es importante seguir las reglas? Miren que cuando nosotros vemos acá. Lo que dice la estrategia de fila y cita. Siempre digo lo mismo. Y parece que fuera aburridor con esta vaina. Pero miren que dice. Que rompa la contratendencia. Pero. Y este en otro color. Que hay un cambio de estructura. Que encuentre un patrón de cambio de dirección. Aquí sería el hombro cabeza a hombro. Que busque el retesteo. Y ahí en ese 6178 buscar la entrada. Entonces miren que aquí rompe la contratendencia. Pero el mínimo no ha sido más bajo que el anterior. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a colocar una alerta. Aquí en este mínimo. Y la alerta. Lo que me va a mostrar. Es que. Cruce hacia abajo. En el momento que el precio cruce hacia abajo. Entonces me estaré haciendo un mínimo más bajo. Vamos a que cargue la alerta. No cargó. A ver si ya cargó. No, no cargó. Clic. Alerta. Cruce la semirrecta. Hacia abajo. Una sola vez. Crear. No se pudo guardar la alerta. Vuelvo a intentarlo. ¿Por qué? Tengo muchas alertas activadas. Bueno. Cuando le da la falladera. Entonces eso es lo importante. Bueno, así se pone una alerta. Entonces cuando ya cruce. Pues lo que yo voy a hacer es esperar que cruce. Si llega a cruzar. Si no, pues si sigue para arriba. Pues maravilloso. Que le vaya bien. Pero si cruza para abajo. Se pone interesante para mí. Yo le atrasaría el cibu de arriba abajo. Y entre el 6.1 y el 7.8. El nivel que conecta es el hombro anterior. Y ahí es donde yo buscaría una entrada en venta. ¿Sí? Y si ustedes observan. Más o menos aquí está la W. Y si ustedes observan. Cuando vamos a buscar el sistema. La entrada. Es muy muy similar. Aquí está a punto de entrada en venta. Miren el movimiento. W. El precio llega a la zona entre 6.1 y 7.8. Rompe la contratendencia. Si un mínimo va abajo. Y en el retesteo yo le entro. No se le parece mucho a esto. W. Toca el Fireworks. Un momentico. W. Ok. Ya aquí está. Perfecto. Venga lo cierro. Si quiero echar la ventana. Ok. Entonces se parece mucho. ¿No? Lo que hace el precio. Llega a la zona. Rompe la TCA. Y aquí es donde yo tomo el tren. Todavía le falta. Le falta que llegue. A la ruptura. Le falta mucho. Entonces. No me adelanto. Yo la dejo ahí. Y listo. Sigo. El euro dólar. Es una entrada de compra. Aquí está el patrón M. Bastante claro. Cuando llega a la zona. Entre 6.1 y 7.8. Que es esta zona gris. El precio rompe la contratendencia. Hace un máximo más alto que el anterior. Y en el retesteo yo tomo el trade. Ustedes observan. Aquí está la entrada M. El precio llega a la zona. Rompe. Y en el retesteo yo tomo el trade. Es una de catálogo. Como dicen. Y ahí va el precio. Toca la entrada. Y arranca con su movimiento. Así sea el 1.1 a dobra y quíbel. Y estoy esperando que llegue al menos 27. Estuve ya muy muy cerca. Para cerrar el 80% de la posición. ¿El precio ahí llegó? No. No llegó. Es cuando llegue. ¿Para qué creaste las reglas? Y no las vas a seguir. Listo. Entonces no tengo nada más en euro dólar ahí. Australia no dólar. Miren esto. Esto es bien chistoso. Porque yo estoy viendo el movimiento bajista. Aquí está el patrón W. Hace el bajo más bajo. O sea. Es el mismo paseo toda la vida. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Es una bullish W. Cuando llega a esa zona. ¿Qué hace el precio? El precio rompe la línea de contratendencia. Este bajo es más bajo que el anterior. ¿Yo qué hago ahí? Trazo el Fibonacci. ¿Sí? Y en ese punto tomo el trade en esta zona. Paquete. Perfecto. El precio arranca. Luego se devuelve. Me saca break even. Y es posible que siga su movimiento natural. No sé. Ya ahí ya yo no me vuelvo a meter. Ya lo dejo así. Todo bien. Espero que el precio en diario vuelva y se organice después. Porque ese fue el toque que necesitaba. Y ya no me meto más. Australiano. Que rompe para arriba. Rompe para abajo. No me sirve nada. Australiano. Yen. Se pone interesante. Porque miren que rompió la contratendencia. Llegó a la zona del 6178. Y en el marco de tiempo de cuatro horas. ¿Qué estaba haciendo el precio? El precio. Miren lo que sucede. Rompe la nueva contratendencia. Aquí el fijo pequeñito. De arriba a abajo. Llegó a la zona del 6178. Reaccionó. Y yo no entré al precio. Yo no entré al precio del mercado. Necesito que haga un mínimo más bajo. Y en el retesteo le tomo el trade. Pero todavía no lo da. ¿Listo? El oro. Estábamos esperando. Miren. Miren lo bonito de esto. Tengo un movimiento alcista. El precio viene aquí. Trazo el fijo. ¿Por qué es alcista? Máximo más alto que el anterior. Es una M. Es exactamente lo mismo. Entonces. Trazo el pibonache de abajo arriba. Máximo más alto. Se rompió la contratendencia. Viene aquí al 6178. ¿Y qué hace el precio? Boom. Reacciona. Yo no tomo el trade ahí. Este máximo es más alto que el anterior. Aquí yo debía haber tomado un trade de esta manera. Que bajaba al 6178. Aquí está el soporte resistencia. Y boom. Derechito a menos 27. Ya se dio. Ya es bobada a metérmele. Porque ya voy tarde. Antes del proceso. Y vos estabas viendo que había un movimiento. Había otro movimiento. Y no te le fuiste metiendo. Obvio. Tenía operaciones abiertas. ¿Sí? Y yo me permito máximo tener 3 operaciones abiertas. Entonces. Si yo ya tengo el cupo lleno de mis operaciones. Porque yo me puse esa regla. Máximo 3 operaciones abiertas. Pues entonces. Ya no abro más operaciones. Es así de sencillo. ¿Listo? Ok. Saúl. Aquí Saúl me pregunta lo del stop-loss. Sí, Saúl. Lo puse en el 110. Porque estructuralmente. El 110 es un mejor nivel. Si tú entras. Nivel y medio abajo. A veces te saca aquí. En la proyección del precio. Mientras que si pones el stop aquí en el 110. Porque si el precio llega acá abajo. Es porque este mínimo. Ya es más bajo que este anterior. Y es muy probable que haga eso. Entonces lo mejor que te puede hacer. Es que te saque ahí. Es porque optimizó un poquito más el sistema. Es solamente eso. ¿Listo? Ok. Miren el euro yen. El euro yen está. Pero está bello. Tenemos en el gráfico diario. Cumpliendo mis reglas. Patrón W. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. En ese punto el precio llega a la zona entre el 6.1 y el 7.8. El flujo trazado arriba abajo. ¿Y qué está pasando en este momento? En este momento está pasando que el precio está rompiendo la contratendencia. Y este mínimo. A pesar de que no es más bajo. Pues está muy 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 cerquita. Miren el patrón que se podría formar ahí. Es un patrón de cambio de dirección. Hombro. Cabeza. Hombro. Una ruptura. De la contratendencia. Y podríamos buscar una entrada en este punto alto. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a trazar el figo. Y arriba abajo. Modo magnet. Siempre para trazar a perfección. Y aquí le pongo otra 20. Perfecto. Aceptar. Y aquí está. Miren donde conecta el 61.8 y el 78.6. Voy al gráfico de líneas. Y conecto con el precio anterior. Me voy por este en un principio. Y en el gráfico de una hora. Voy a revisar si me conecta mucho mejor. Ahí está. Entonces. Me quedo con este nivel como punto de entrada. El 61.8. Modo magnet. Ahí estoy. Perfectico. Y en este 61.8 yo podría poner un trade en venta. Aquí está. Páquete. Esto va al 110. Me da 45 pips de stop loss. Y el profit 3 a 1. Ahí estoy. Cuando yo entro en el 61.8. El menos 27 me queda muy cerca. Entonces aquí pues. Cuando ya va en este punto. Yo tengo que tomar parciales en el menos 27. Este sería el trade. Simplemente crear una orden con precio límite. Ponen la pérdida. Y toman el trade. No es nada más. Es una orden pendiente. Un salón de límite. Cerquita ahí a la zona de venta. No es nada más. ¿Listo? Entonces ahí ya está perfectico. Y no es nada más. Bueno. Sigo. Sí, David. El oro yo lo tenía bajista. Yo lo tenía bajista por la línea de tendencia que me había roto una vez, dos veces, tres veces por donde yo la trazaba. Pero ¿qué sucedió? Tú también tienes una línea de tendencia acá, ¿no? Me tiene por encima. El precio la rompe y hace un máximo más alto que el anterior. Esta es la última ruptura que tuvo. Entonces, por eso, yo aquí marqué un punto en donde podría impulsarse hacia arriba. Y eso fue lo que sucedió. Se impulsó hacia arriba. Ya. O sea, aquí te dio una entrada y listo. Ya lo que suceda en adelante ya es otro cuento. Ahora, sí, claro. Tú puedes ver. El precio aquí podría haber roto. Pero este mínimo no es más bajo que el anterior. Por lo cual, para mí continúa con el movimiento alcista. Porque este mínimo no es más bajo que el anterior. Para mí la estructura es clave. Sí, Jordan, puede haber que la australiana dólar hizo un retesteo para la venta. Es más o menos lo que tengo pensado. Entonces, claro. Eso es lo que yo pienso en base a mi sistema. Mis líneas de tendencia y mi estructura. Si tu sistema, David, te indica que el oro va para abajo, cree en tu sistema. No hay nada más. No te pongas a dar vueltas con eso. Porque es que una cosa es tu sistema, otra cosa es mi sistema. ¿Listo? Ok. Miren esto. Es el euro neozelandés. El euro neozelandés. Me voy a marco de tiempo diario. En el marco de tiempo diario observo con claridad movimiento bajista. Precio trazo de arriba a abajo. Buen trazo. Aquí corrijo esto. Darle zoom porque a veces me saco los ojos en esta pantallita. Listo. Entre el 6.1 y el 7.8 el precio se encuentra en este momento. No ha hecho un máximo más alto que la anterior, por lo cual continúa bajista. Y yo lo único que voy a hacer es trazar una línea de contratendencia. Que la línea de contratendencia viene así. Fact. No es más. De pronto en el gráfico de una hora podría encontrar algo más cercano. No. Pues me quedo con esta línea de contratendencia de 4 horas. No es nada más lo que tengo que hacer aquí. Y obviamente le voy a poner una alerta. Para cuando el precio rompa la contratendencia. Alerta. Cruce hacia abajo. Una vez por cierre. Necesito que cierre por debajo. Y aquí está. Crear. Porque no me quiere crear las alertas. Tampoco me quiere cargar. Ok. Voy a restablecer la página. No, Rafael. No tengo límite de operaciones. Aplico el criterio. Para filtrar solo las operaciones que tengan 100% de seguridad. No. No hay seguridad. 100% de... Digamos que está de acuerdo con mi sistema. ¿Sí? Ahí está. Entonces vamos a ver si ahora sí ya me pone la barra de alerta. Cruce la línea de tenencia hacia abajo. Una vez por cierre. No quiere. No quiere. Me dice que debido a una mala conexión su registro de alerta no se carga bien. Perdón. Vamos a revisar cuál es la mala conexión. Porque es que este tipo de cosas no me parece. Creo que la mala conexión la tienen ellos. Bueno. Entonces, bueno. Ahora pongo las alertas cuando me deje esto. Ok. Sigo Euro UD. Euro UD está... Para mí está enredado ahí. Yo no le veo ni piel ni cabeza a esto. Yo mejor lo dejo. Es muy probable que comience un movimiento alcista. Llevo a la línea de tendencia principal. Y ahí se encontraba con un precio súper fuerte. Que era el 78. Pero como que lo rompe. Como que sí. Como que no. Movimiento maluco. Entonces, cuando es el movimiento maluco así. Yo mejor lo dejo vivir. Las dos líneas se rompen. ¿Me puedo ir un marco al tiempo más pequeño? De pronto no retesté una compra. Pero cuando no la veo clara. Yo mejor la dejo ir. Déjalo ir. Que no es para ti. El EuroCat. Rompe ese máximo más alto. Retrocede. Llega a la zona entre el 69 y el 78. Reacciona. Y yo aquí trazo la contratendencia. Me voy al gráfico de cuatro horas. Observo la contratendencia. La arreglo. Bien. ¿El máximo no ha superado el máximo anterior? Yo lo dejo entonces. Por ahora sí. El neozelandés dólar. Miren esta belleza. Esta belleza se me pasó. Se me pasó pasada. Miren que yo aquí tenía la entrada. Y chao. Era un movimiento bajista bastante fácil. O simple. Podríamos decir. Movimiento bajista. Toca la línea de tendencia. Llega a este precio. Al llegar a ese precio. El precio reacciona. Rompe la línea de contratendencia. Mínimo más bajo que el anterior. Trazo el PIB de arriba a abajo. Ahí lo que encuentro. Bueno. Si no lo quería aquí. Tráselo acá. Es la misma vaina. Y entre el 6.1 y el 7.8. El único precio que le conectaba. Era este de aquí. Miren. Era este de aquí. Entre el 6.1 y el 7.8. Era este de aquí. Que le conectaba con estos de acá. Ahí había que poner el trade. Pum. Venta y. Derechito. Menos 27. No era más. No era más. Listo. Esa. No la tomé. No está dejando crear la alerta. Esa era bueno. Listo. Sebastián. ¿Cómo saber el tiempo para cerrar una operación? Muy fácil. Cuando llegue a tus puntos de cerrada. Así de sencillo. Si tú estás esperando que la operación se te cierre en cierta cantidad de tiempo. Estás apuntando a la dirección equivocada. Para mí la operación se hace break even cuando llegue al 1.1. Se hace el cierre parcial cuando llega a menos 27. Ahora. ¿Cuánto se va a demorar en llegar a menos 27? Puede que baje en una sola vela así. Pum. Puede que haga esto. Como se demora ahorita. Puede que llegue por acá. Puede que llegue por acá. No sé. Todo depende del mercado. Lo único que yo puedo hacer es. Entrar y salir cuando me dice que tenga que hacerlo. No es nada más. Entonces. Es una pregunta muy recorrente. ¿Cuánto lo tengo que esperar? Lo necesario. ¿Listo? Nueva Zelanda Scat. Bum. Super hiper mega caída. No la tomé. Y Nueva Zelanda Gen que sí lo alcancé a tomar. Es el mismo trade. Si ustedes van y ven. Diario. Línea de tendencia bajista. Patrón Natural W. Llega a la zona en donde toca la línea de tendencia. Como pueden ver toca la línea de tendencia. Yo trazaba el fío de arriba abajo. Igual 6.178. Me voy al marco de tiempo de 4 horas. Tras la línea de contratendencia. La rompe. Hace un bajo más bajo. Y en el retesteo tomo el trade para vender. Miren el patrón W nuevamente aquí. ¿Sí? Cuando el precio llega ahí arriba. ¿Qué hace? Rompe. Hace bajo más bajo. Y en el retesteo tomo el trade. Y ya. No es nada más. O sea. Yo aquí no me estoy inventando. Ni cada vez estoy haciendo algo diferente. Muchas personas operan por intuición. ¿No? Y ya están en esos niveles. Según ellos. De operar por intuición. No. Es que yo aquí ya sé que el precio va a bajar. Listo. Perfecto. Que te vaya bien con eso. Yo solamente espero que. Que sean rentables en el tiempo. ¿No? Solamente. La intuición. No es tan buena como las reglas. Y el cash yen es otro trade. Todos estos trades. En el cash yen. En el cash yen. Los pueden revisar en el canal de YouTube. Del análisis del lunes. Ahí estaban. Cómo tomarlo. A qué horas. Cómo hacerlo. Todo. ¿Listo? Y aquí el cash yen. También exactamente lo mismo. Miren el patrón W. Si lo ven. Conectando con la línea de tendencia. Que venía desde atrás. Aquí se ve. La línea de tendencia. Conectando ahí. Entre el 6, 1 y 7, 8. Rompe con la tendencia. Retestea. Y boom. Para abajo. Alta probabilidad de que se diga. El hecho de que. Pareciera que siempre se da. No es verdad. Es una alta probabilidad de que se dé. Si ustedes ven aquí. Miren esto. 44 de 74 operaciones. Representan una ganancia. O sea. El 59% de posiciones salieron ganadoras. ¿Sí? Y 41% salieron perdedoras. Lo que pasa es que es 3 a 1. Entonces. Pues está muy bien. Al final. Porque pues se va sumando poco a poco. Que es lo realmente importante. ¿Listo? Bueno. Eh. Voy a mirar el AUDNZD. Que me lo están pidiendo. AUDNZD. Y con este término. ¿Listo? AUDNZD. Miren que cuando yo no los trabajo. Ni siquiera los tengo rayados. ¿Listo? Para mí. Para mí es un movimiento alcista. ¿Listo? ¿Listo? Se forma un patrón M. Y simplemente. Pues ya va para arriba. Ya está muy arriba. Ahora yo necesito esperar a que. Bueno. Aquí corrijo la línea. Siempre corregir. Ahí está. Perfectica. Yo lo que haría. Sería. Sería arriba, abajo, arriba, abajo. Tendría una M. Trazaría el FIBO. Y aquí en el 6.1.8. Me conecta muy bien el PRESS. Es muy probable. Si esto se llega. Tomas el PRESS de aquí. Y podría subir. No es nada más. Bien, bien, bien. Sencillo. ¿Listo? Eh. Ok. Jordan. ¿Te queda claro la forma de operar? Me ayuda muchísimo. Ahora muchísimo. Me sufrece la gracia. A intentar esa lectura del mercado. No. Gracias a ustedes por conectarse. Por la confianza. Y por dedicarle el tiempo a esto. ¿Listo? Eso es lo más importante. Bueno. Les quería comentar que. El día de ayer. Grabé para mí. Puta. O sea. De todo lo del análisis técnico que yo tengo acá. Grabé. Para mí esto es lo mejor que pueden aprender. La naturaleza de trading. Es un masterclass que de hecho lo puse primero. Miren que lo puse. La naturaleza de trading. Y los cuatro fundamentos los puse adelante. Cualquier cosa. Análisis técnico. Porque me interesa que las personas. Se entiendan la naturaleza de eso. De que se basa en la incertidumbre. Que hay que creer en probabilidades. De que esto es un trabajo complicado. Y no simplemente 20 minuticos por la mañana. Para resolverlo de todo el año. Y listo. Porque es que eso es lo que quieren vender. Así suena muchísimo más atractivo. Así suena. Vea. Gánese los miles de dólares. Y ya. Me gané 5 mil. Me gané 10 mil dólares en 20 minuticos. Y listo. Ya me volví millonario. Todos los días haciendo lo mismo. Es que yo no pierdo. Es que yo no sé qué. Mire. Eso suena muy bonito. Si a usted le dicen que hay un trabajo. Que usted con 20 minuticos al día. Se puede ganar 5 mil dólares en un ratico. Entonces. ¿Dónde le firmo? ¿Por dónde me tiro? Yo quiero entrar a eso. Pero si a vos te dicen. Que es que es un trabajo complicado. Que para llegar a eso. Te toca joderte la vida. Te toca cambiar tu estructura mental. Te toca entender mi análisis técnico. Tener control emocional. Tener ejecución impecable. Tener un buen manejo de riesgo. Dejar correr las operaciones. Ir en contra de todo lo que tu cerebro te dice normalmente. Entonces uno dice. No. Yo para qué me voy a meter a eso. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Si se tratara de vender algo. Pues entonces sería. Una cuestión totalmente diferente. Durante mi muestra transparente. Mi muestra real. Les digo que no las gano todas. Aquí el muestro que no las gano todas. Pero cuando gano. Gano más de lo que pierdo. Y al final estoy ganando una rentabilidad. El objetivo de nosotros. Es que usted gane entre 40 y 50% efectivo anual. Y yo voy en el 20% en estos primeros 4 meses. O sea que lo podría cumplir sin ningún problema. ¿Listo? Gracias a ustedes. El Master Training está en 1.750.000 para las ciudades principales. Bogotá, Medellín, Cari y Barranquilla. Y bueno. Gracias a ustedes. Entonces aquí está el Digital Lobby. Este todavía sigue teniendo el 50% de descuento. Porque seguimos en cuarentena. Cuando acabe la cuarentena ya lo quito. Con el código TACTRAIT50. Ustedes pueden acceder a él muy fácil. Así el código en mayúsculas TACTRAIT50. Y simplemente lo colocan ahí. Ah, yo quiero comprar. Entonces tú le das aquí. Entonces aquí te manda a comprar la Trading Start. La Trading Start vale normalmente 163.000 pesos del trimestre. Tú le aplicas el cupón de descuento. TACTRAIT50.000. Y mira que te queda ya en la mitad del precio. ¿Listo? Entonces, es interesante. Obviamente tenemos todas las membresías. Con el 50% de descuento. Aquí pueden ver los precios. A esto le quitan la mitad. O sea, lo dividen entre dos. Este quedaría en 20 dólares. Este quedaría en 60. Este quedaría en 110. Este quedaría en 205. Entonces, la consistencia está en la mente. ¿Cuánto dura el entrenamiento? Tomás, el entrenamiento es una semana presencial donde yo voy y te explico directamente todo lo del sistema. Cómo hacerlo, cuál es el proceso que tienes que seguir, absolutamente todo. Y después de eso, entramos en un proceso de práctica que en promedio, si tú lo haces bien, podría durar seis meses. Y después un acompañamiento de por vida, con optimización, haciéndolas un uno a uno conmigo durante toda la vida. O sea, que el entrenamiento dura toda la vida. Una semana presencial, seis meses de práctica, que pues yo igual nunca los saco de los grupos y siempre los dejo ahí para que puedan entrar a las sesiones conmigo los martes y los jueves. Y sesiones uno a uno conmigo ilimitadas para que puedan mejorar su training. Entonces, es muy completo y creo que está realmente muy económico. 1.750. Todo se hace en los hoteles GNH para que tengan parqueadero, para que tengan comida, para que tengan todo. Listo. Y perfecto, pues ya saben. Pues en este momento están habilitadas las membresías con el 50% de descuento. Y obviamente nuestros entrenamientos están programados para junio, pues se acaba la cuarentena y esta vaina. Listo. Barranquilla 1 de junio, Medellín 8 de junio, Caritas en junio, Bogotá en 18 de junio. Fechas que están proyectadas, obviamente, pues si se mueve esa vaina, pues la movemos y ya. Medellín ya está full. Y Barranquilla ya está full, perdón. Y Medellín quedan dos cupos. ¿Medellín también está full? Medellín sí quedan dos cupos. Entonces ya. Y estos pues todavía no se han abierto. A estos ya tienen personas, pero todavía no se han abierto las inscripciones. Sí conozco Lutrade de señales. Sí, no. Una total palacia. Bueno, ahí está. Mira, Luis Fajardo les dice. Aprovechen el Trading Star. Les va a dar una versión diferente de Trading. Los 20 dólares me van a invertir en mi vida. Excelente. Muy, muy fácil. Y recuerden que si ustedes compran las membresías y no les convencen, tienen 7 días para pedir el reembolso y se les da completamente total. Devoluciona su tarjeta. Sin preguntarles por qué Hotmart garantiza todo eso. La plataforma más grande de educación a nivel mundial para Hotmart. Bueno, no les quito más tiempo. Gracias a ustedes por el interés y la confianza. Siempre lo digo. Y ojalá los pueda ver o en el Digital Lobby o en los Master Training. Un saludo para todos y el lunes, creo que alguien me preguntó, creo que fue, me preguntó, por aquí estaba, alguien me preguntó, un momentico, me faltó alguien. Saúl me preguntó, ah, sí, no, lo del Launch Training. El lunes iniciamos con un curso a las 8 de la noche por YouTube que se va a llamar la consistencia psicológica en el trading. Entonces, vamos a hablar de este gran, gran tema que es la psicología, lo que debe hacer la persona o el trader para poder vencer esos miedos, para tener confianza, por qué es que le suceden este tipo de cosas, entender cómo funciona el cerebro en este tipo de ambientes para que ustedes puedan mejorar. Bueno, es completamente gratis a las 8 de la noche por YouTube. Son 20 lunes que nos vamos a ver, ¿listo? Porque son 20 clases. Entonces, ahí ya creo que con eso tienen bastante contenido para ver. Ahorita mismo subo este a YouTube para que ustedes lo puedan tener ahí. Y nos vemos entonces el lunes. Y ya saben, con mis muchachitos, mañana a las 9 de la mañana. Un saludo para todos y nos vemos. Mi nombre es Andrés Súmica. Chao, chao.